VENTAS EN FRÍO 8 TIPS PARA CONVERTIR A UN DESCONOCIDO EN TU CLIENTE FIEL Los consumidores están cada día más informados. Los canales de comunicación, marketing y venta se multiplican continuamente, lo cual ha hecho que en las últimas dos décadas de ventas, B2B y B2C hayan cambiado significativamente. El miedo al rechazo de desconocidos es lo que muchas veces limita a las empresas a dar el paso para prospectar en ventas en frío. Vincularse por un contacto común es la mejor herramienta para nunca ser indiferente, pero a veces hay que levantar el teléfono para llamar a un extraño. La ausencia de un contacto referencial no debería ser una excusa para evitar buscar clientes o personas que puedan ayudar a resolver problemas o a mejorar sus productos o servicios. La idea básica de cualquier desafío que debe superarse continuamente es desarrollar un proceso. Si no creas un proceso, deberás reinventarte cada vez y la necesidad de improvisar creará mayor presión. Sigue un proceso e interiorízalo. Pronto verás cómo desaparece el miedo y cómo llega el resultado. A continuación te presentaremos algunos tips básicos que harán de un desconocido tu más fiel cliente. Número 1. Búsqueda de contactos en redes sociales. Si ya tienes conocimiento de cómo debería ser tu buyer persona, usa las plataformas de redes sociales como LinkedIn para buscar exactamente al cliente ideal para ti. Contactar a la empresa consultando directamente por una persona en específico te ayudará a evitar los filtros y aumentarán las posibilidades de venta. Número 2. Genera una lista de prospectos. Crea una lista de tus clientes potenciales, nombre de contacto, números de teléfono, correos electrónicos y redes. La primera respuesta a la pregunta ¿Cómo encontrar clientes? se responde fácilmente. Invierte tiempo en establecer las metas que va a perseguir. Número 3. Concentra tu tiempo al prospectar. Pueden ser 30, 60 o 90 minutos. Lo que definas, pero respétalo. Y no hagas otra cosa. La primera llamada es la más difícil, pero las siguientes serán cada vez más fluida y te sentirás mucho más seguro. Número 4. Usa auriculares con micrófono. Tener un teléfono en la mano limita tus movimientos y tus gestos. Gesticular aumenta tu expresividad y hará que comuniques y empatices mejor con la persona al otro lado del teléfono. El tono, la intensidad y hasta el timbre de voz cambian cuando puedes gesticular. Y el inconsciente del otro interlocutor te percibirá como más natural y mucho más auténtico. Número 5. Sigue una estructura conversacional y habla como un humano. Usar un guión para toda la conversación es bastante patético y más propio de robots que de seres humanos. Necesitarás tener un buen pequeño guión para las primeras frases con tus prospectos, en las que te presentes y transmites tus mensajes. Pero recuerda que se trata de mantener una conversación humano-humana. Debe sonar natural y conversar siguiendo una estructura definida por ti. Que te permita controlar la conversación consiguiendo los objetivos para cada llamada. Número 6. Establece uno o varios objetivos por cada llamada al prospectar. Antes de llamar debes tener muy claro qué es lo que buscas y cuál es el criterio para establecer si la llamada ha sido un éxito o no. Varios posibles objetivos de una llamada de prospección de clientes podrían ser identificar a la persona con quien precisas hablar, conocer más de la empresa y de sus proyectos, cualificar si realmente es un cliente potencial y por último conseguir una reunión o alguna presentación. Número 7. Estudia brevemente a la empresa o al contacto y entrega valor. Llamar a ciegas hoy en día es innecesario e inútil. El rechazo a recibir llamadas extraños se produce porque en el 99% de los casos, quien realiza la llamada de prospección solo piensa en sus propios intereses, en lugar de enfocar la llamada en el cliente potencial y en cómo entregarle valor. Número 8. Registra los contactos en un CRM. Si no tienes, anota y mide tus resultados de protección. Un CRM sirve para registrar en un mismo lugar toda tu base de datos, de clientes, prospectos y las interacciones que tienes con ellos, es decir, cuando les llamas o les visitas. Recuerda dejar registrado a través de notas de texto las informaciones que sean útiles para futuras interacciones. Podemos decir entonces que se necesita 80% de actitud y 20% de conocimiento para llegar al éxito. Y cuando crees firmemente que lo que tienes hace mejores a tus clientes, ya no hay motivos para temer nada ni para no darlo a conocer a cuantos más mejor. ¡Gracias!